Iniciamos con el Procurador General de la República que reiteró que los imputados por el asesinato de la niña Carla Maciel recibirán condenas ejemplarizadoras y negó que la acusación presentada por el Ministerio Público haya sido por sustracción de menores. Rafael Ares está en directo y nos cuenta adelante. Saludos, buenas tardes. Así es, el Procurador General de la República, Jean Alay Rodríguez, dijo que el caso Carla Maciel representa un logro en materia de investigación y negó que esta institución busque que los imputados sean condenados a cinco años de prisión. En el caso de Carla Maciel no es que lo hemos vendido como un logro, es un logro. Las personas están presas, donde tienen que estar presas. Recuerden ustedes que esa persona incluso nadie sabía. Al otro día de yo tomar posesión nadie, absolutamente nadie sabía dónde estaban. Allanamos clínica, buscamos testigos y se ha formulado un caso muy contundente, cuando de hecho hasta la confesión del mismo imputado tenemos. Recientemente la madre de la menor asesinada de Holandita Cabrera y su abogado Plutarco Jaques denunciaron que había un acuerdo entre el Ministerio Público y los imputados Daurin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez para ser acusados por sustracción de menor, atendiendo al artículo 354 del Código Penal Dominicano, el cual establece una condena de cinco años de prisión por este delito. No hay acusación todavía completamente formulada, todo es un proceso señores, y un proceso que lo establece el debido proceso, así como perseguimos el crimen de la ley, también tendrá el debido proceso y la ciudadanía verá que la imputación es como manda la ley. Miren la acusación del Ministerio Público, para que el señor Procurador General de la República no diga que estamos hablando mentira, mírenlo ahí, la acusación del Ministerio Público pidiendo cinco años de cárcel, eso es lo primero que hace Holandita. El juicio de fondo en este caso ha sido aplazado en tres ocasiones y según la parte creyente, esta fase del proceso no ha podido conocerse por la ausencia de la exfiscal Holandita Llaverías, quien figura como testigo, y alegadamente en ninguna de las tres convocatorias se ha presentado al tribunal. El Procurador General de la República se refirió al caso Carla Maciel, al dejar inaugurado la reestructuración y equipamiento de la Fiscalía Comunitaria del Ensanchenaco. Por el momento es toda la información, retorno contigo al set de noticias.